Necesito equipamiento ¿Qué hice? Ahí hay uno Aún un tiro había quedado Esta cosa Lo que pega ¿No? Esta cosa pega muchísimo ¡Hola Winnie! ¿Cómo estamos? ¡Hola! Soy un nuevo seguidor Dice Winnie ¡Qué buena Winnie! ¿Cómo me le acaba de ir parce? Muchas gracias por estar ahí Dios lo bendiga Necesito equipamiento Parce quiero un iPhone Quiero un iPhonecito Ese es legendario El legendario está insano Si, ok ¿No? No No ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Papi! ¡Ganando todo! ¡Buena! ¿Oye, bro? ¿Qué marca su teléfono? ¡No, hombre! Es un Samsung, bro! A ver para Anderson, ¿cómo estamos, papi? Es de PC, dice Winnie O sea, yo juego en PC Eso sí es verdad, lo que dice Winnie es verdad Bueno, tremenda manqueada ¿Sí o qué? Ahí, insanos Insanos, a ver Este man de panda Anda insano, pues el ferry que también está ahí Melo, brother, bueno, más o menos La demora es que nos toquen unos Luaker y ya, papi Se acaba la emoción Se acaba la vuelta Se acaba todo, mejor dicho La demora es que nos toquen unos Luaker y para darse ya, para el lobby ¿Por qué qué, pues? Somos abusadores, papi Somos abusadores Ay, papi Miren este chichiguitete Chichiguitete Y pero pensé que tenías un celular Tesla, dice, no, hombre Pero quiero un iPhone, no Es verdad, quiero un iPhone Un iPhone que se llame iPro Quiero un iPhone que se llame iPro Quiero un iPhone que se llame iPro Por la mera espaldiza Este crack de damier, brother No puede ser, banda Banda Sarabanda A nada quedó este man, brother Y pero pensé que tenías un celular Tesla Dice Pal lobby Pal lobby Uy Ay, parcial, menos le hubiéramos dado A1 Piso Lo hubiera hecho Cos de chat Yurica Y la buena Por aquí Adrián Segovia ¿Cómo anda iPro? ¿Cómo la manquea? Charse La mera manqueada, papi Vamos Cuando compre su celular Le manda a grabar iPro encima A grabar iPro encima Sí Cuando compre el iPhone Más o menos durante unos 50 años Para comprar un iPhone Le manda a poner iPro ¡Gracias por ver! ¿Dónde vas, bro? Ah, lo tengo, acá lo tengo Buena Como tienen una pared chiza Nos van a ganar, dice Nos van a ganar, ¿será que nos ganan? Uy, parce ¿De dónde nos ganan? Qué mentira, parce Qué mentira tan mentirosa Vamos, banda No le ocurre que nos van a ganar, brother Saludos, mi rey ¿Cómo estamos, Norland? 1050 Hola, Javier Trejos ¿Cómo estamos? Hace rato no te veía, bro ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Como ahorita dicen, sí papi, ya la voy a sacar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!